12 ya, 53, escuchas, Olímpica, Medellín, 104.9, gracias por participar a esta hora, aquí en Olímpica, ya saben, 314-580-1049, vamos con más oyentes a esta hora, 12.53, buenos días, Olímpica. Hola, buenas noches, mira, te cuento, yo tengo una niña de 4 años, resulta que yo llegué el día de lunes de trabajar, ella estaba pues normal acá en la casa con la abuelita, jugando normal, como siempre pues lo hacía, entonces ese día yo llegué y me fui pues para la cocina, estaba yo pues con mi mamá, la niña estaba bien, normal, de un momento para otro pues yo llegué, pasé para la habitación y yo la veía aquí en la sala, mirando como hacía afuera, cierto, yo normal, volví, pasé para la cocina, cuando salió ella corriendo y empezó pues, ay, quítemelo, quítemelo, ay, ay, vea, me persigue, me persigue, quítemelo, y se hacía pues así como las piernitas de como que le quitaran algo y ya pues la niña empezó así temblorosa, se puso fría y le salía pues como una babita pues por los labios pues como si fuera como espumita. Entonces yo llegué y la agarré, me la traje nuevamente pues para mi habitación y la niña empezó así mareada, mareada, entonces como mi mamá pues se alteró, yo le dije no, retírese de acá porque usted, ella la ve también así llorando y lo que hace es que me la pone peor. Entonces pues mi mamá se puso y encendió pues como una velita en la cocina, entonces mientras yo fui por ella, la niña estaba aquí en la cama y se bajó súper mareada y se dio un golpe pues así como en la cabecita, entonces yo llegué y la cogí y nuevamente la puse en la cama, cuando fui por la velita, pues sí, por el veloncito y lo puse aquí en la habitación, entonces yo cerré la puerta y de un momento a otro la niña pues se le perdió la mirada y empezó fue a decir es que, ja, si viste todos los que se entraron, aquí hay mucha gente. Entonces yo le decía, mi hija se llama Elena, yo le decía Elena, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, es que si no los ves, hay muchos niños y yo no hay nadie Elena, estamos las dos acá solas, no digas esas cosas que aquí no hay nadie. Entonces empezaba y me miraba y me volteaba pues así con los ojitos y me decía, tú por qué lloras y yo, yo no estoy llorando hija, yo estoy bien y por qué te pintaste así y yo como, entonces me señalaba la boca y me decía, es que con sangre y yo, no, yo no tengo nada. Entonces llegaba y se quedaba mirando para una esquina de la habitación y decía, ja, mira, mira a los niños, mira a los niños y yo, entonces yo le seguía pues ya la corriente y yo le decía, sí, hay muchos niños que sí y entonces empezaba a escarbar acá pues en la cama y yo le decía, ¿qué haces? Es que estoy buscando los niños, ¿no los ves? Y yo, no, y yo, ay hija, no, demás que ya se fueron, es que están muy tarde, yo, tú también deberías dormirte ya. Y llegaba y yo la cogí a abrazarla para dormirla en el pecho mío y empezaba a decirme, es que, es que tienes gusanos. Y miraba la almohada y decía, es que, y no ves, no ves la gente pequeñita y yo, no, acá no hay nadie. Porque cuando yo llegaba y la acostaba, pues yo pensaba que ella se iba a dormir y de un momento a otro, fue un volví y se sentaba y decía, es que, ¿qué haces? Y yo, nada, entonces, porque me miraba pues a mí. Y ella llega y miraba, era como por encima del hombro mío, es que no, tú, no, ese, y yo, ¿quién? Y es que ese muchacho, ¿y quiénes son esos? Y yo, ¿quiénes? Y es que los que están detrás de ti. Y yo, hija, no, acá no hay nadie, yo, venga, venga, abracémonos y nos acostamos a dormir. Y no, y ella se la pasaba mirando las manos y decía, es que hay mucha sangre, aquí hay muchos animales, no ves esa culebra y es que, ah, no tengo manos y era así y se perdía, pues como que la mirada se le perdía. Se vino a dormir a la una de la mañana y yo me levanté para el baño y como antes de las cinco y yo me levanté súper enferma, con una migraña horrible, con dolor en el cuello, con ganas de vomitar. Y ella volviese despertó a esa hora y todavía, pues, decía esas cosas y es que, es que si viste, si viste toda la gente que había en la pieza y yo, y yo no, yo no me acuerdo de nadie, es que sí, sí. Y yo, ay, no, Elena, yo no me acuerdo. Entonces, no, pues la verdad, yo le conté, pues, a Esperanza y ella me dijo que te comentara a ti porque, pues, la verdad, a pesar de que yo me hacía la fuerte, yo sí tenía mucho susto. Yo sé que en este mundo existe mucha, mucha cosa. Yo, católica, católica, pues, la verdad no soy, pero obviamente yo creo en Dios, yo le doy a Dios, yo le doy gracias a Dios todos los días. Yo lo único que hice fue prender, pues, mi mamá encendió el veloncito, ella, pues, sí es mi creyente en sus santos, en todas esas cosas. Yo le coloqué una cadenita a la niña con una medallita y te cuento que, mira, ese velón se derritió todo, pero ese velón no se apagaba. No se apagaba hasta que yo no cerré los ojos, ese velón no se vino a apagar y eso echaba chispitas. Entonces, no sé, yo sé que, que quizás, no sé, yo le decía a Aspenasa, ¿será que comió algo, se trabó? No sé, como yo iba acá en una vereda, ya le gusta a veces salir aquí abajito a una manguita, yo, ¿será que se comió algo, le hizo daño a algo? Pues, la otra opción, yo sé que en este mundo hay muchas, muchas almas por ahí en pena y de que existen sus cosas, existen. Entonces, no sé, ya me dijo que te hablara. Baby. Bueno, muy bien. Bueno, perfectamente. Le cuento que la niña está en piscis. Entonces, es medio, es vidente. Entonces, a tan temprana edad, hablando de dones, imagínese usted, ya tiene esa energía de poder ver, sentir y percibir energías tal cual. ¿Qué quiere decir? En la mediunidad existen varias formas. El que escuchan, el que ven, el que simplemente huelen o el que obviamente se comunica con seres que ya se han ido únicamente a través de sueños. Pero en este caso, imagínese usted una niña de cuatro años y ya tener esa facultad de verlos y tener comunicación con ellos en cierto modo. Bueno, a la señora o a la muchacha, pues, mamá de la niña, se le hizo muchas recomendaciones. Entonces, obviamente, ya en los cuidados que tiene que tener con la niña, obviamente, porque ya la niña percibe, absorbe e incorpora espíritus. Entonces, obviamente, como incorpora, entonces hay que protegerla mucho porque en el incorporar, claro, cualquier espíritu puede apoderarse de ella en cierto modo y hacer lo que sea con ella. Entonces, bueno, muchas recomendaciones se le hizo y, bueno, vamos a ver qué sigue con ese caso que, sin duda alguna, va a estar bien tremendo. Bueno, David, vamos a la pausa. Ahorita les decimos el tipsito para limpiar el alma, para limpiar el cuerpo y todo esto para los oyentes que me están preguntando. Y ya arrancamos. Chequeo de energía, siniestría de pareja. Ya para terminar esta última hora aquí en Olímpica Medellín. David, ¿tu número es? Claro que sí, Fletchow. Bueno, para citas y consultas, la línea es el 320-641-9974. Via WhatsApp puede pedir las opciones de citas, 320-641-9974. Bueno, recuerden que vamos a empezar a revisar. Entonces, para que nos manden la información como debe de ser. Recuerden, para la fecha, el nombre del mes, enero, febrero, marzo, abril. El día, pues obviamente, el año, bueno. Y si es para revisar energías, el nombre completo. Si es para la siniestría de pareja, William y Janet, y la fecha es esta. Lo mismo, con el nombre del mes, por favor. Y si es para revisar un ser que ya se ha ido o algo por el estilo, nombre completo, dos nombres, dos apellidos si los tiene, de qué murió la persona y hace cuánto. Listo, y con mucho gusto. Ok, una de la madrugada ya. Cuatro minutos, escuchas Olímpica Medellín.